saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias la madre de todas las colas alcanza casi 20 cuadras en habana miles de personas formaban este jueves una fila en las inmediaciones del mercado de cuatro caminos en habana vecinos del lugar confirmaron a este diario la insólita cola que puede verse en vídeos y en fotos en redes sociales lo nunca visto la fila empezaba en matadero iba por homoa hasta la esquina de texas y bajaba por monte contó sorprendida una residente de centro habana un total de 16 cuadras de la cola la unión de jóvenes comunistas premió en cuba al papalote más patriótico en una competencia con niños realizada esta semana en el municipio de caipari en provincia de villaclara la dictadura no sabe qué hacer para que niños y jóvenes crean sus organizaciones varios balseros cubanos grabaron su trayecto desde cuba hasta eeuu mientras gritaban patria y vita y abajo la dictadura en embarcación rumbo a florida iban al menos seis jóvenes que bajo el inclemente sol mostraron el estado del bote y el dispositivo gps que utilizaron en el viaje ministerio de comunicaciones rechaza apelación de activistas aily gonzález por multa de 3 mil pesos gonzález había apelado a la sanción impuesta por el organismo gubernamental que la acusa de violar el decreto ley 370 conocido como ley azote alertan de peligroso bache en el malecón de la habana el hueco se ubica entre las calles b y c en el vedado cerca de un antiguo dimar que ahora se llama el bohemio familia pide mejor atención médica para niña de 11 años ingresada en holguín la niña fue ingresada el 7 de marzo en el pediátrico de las tunas y fue trasladada para holguín el día 16 de ese mes y que ha sido sometida a muchas pruebas las cuales aún no han dado un diagnóstico específico fiscalía pide 7 y 10 años de cárcel para luis manuel otero y michael osorpo las peticiones fiscales salen a la luz tras casi un mes de abierto el juicio oral a ambos líderes opositores cubanos radio guama se vuelve popular tras polémico artículo sobre leche de cucaracha a pesar de que el artículo se eliminó de la página más de 14 mil personas visitaron en un solo día el sitio de radio guama y más de 7 mil 400 personas entraron por primera vez al portal digital según datos de la propia emisora